Avanza informativo. Por el sismo de 8.2 grados del pasado jueves, se incrementó de 76 a 78 personas que perdieron la vida. Dos de 59 edificios de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca sufrieron daños estructurales, por lo que tendrán que ser reconstruidos, lo que dijo el rector Eduardo Bautista Martínez. El próximo domingo 17 de septiembre a las 6 de la tarde en el auditorio de La Guilaguetza, artistas de la talla internacional unirán sus voces en el concierto Oaxaca Corazón a beneficio de las familias damnificadas del Istmo de Tehuantepec. Agradezco el favor de su atención y lo invitamos para que a las 8 de la noche nos acompañe con los detalles de la información en la tercera emisión de Corte de Noticias por esta señal o a través de Oaxaqueña Radio en el 92.9 de FM y en todas sus repetidoras. Avance informativo.